En la ciudad de Medellín se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Ajedrez en las categorías Sub-8 y Sub-14, evento que al final dejó como campeón general a la delegación de Antioquia, que obtuvo dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Por su parte, Valle fue segundo con una de oro, dos de plata y dos de bronces. Para destacar nuevamente la gran actuación de la palmirana Laura Lucía Domínguez, quien se llevó el título en la categoría Sub-14 femenino, alcanzando seis puntos de siete posibles. Laura venció a sus compañeras vallecaucanas Sofía Rodríguez y Brenda Mejía, quienes fueron segunda y tercera respectivamente. Laura Lucía logra así su tiquete directo para representar a Colombia en el Campeonato Panamericano que se cumplirá en el mes de julio en Sao Pablo, Brasil, siendo esta su segunda presencia consecutiva en este certamen continental, del cual es la campeona vigente, título logrado en Lima-Perú en el año 2012. Por su parte, el jugador palmirano Julián David Restrepo se llevó el subtítulo en la categoría Sub-8, en donde fue superado por el paisa Josep Jiménez. Entretanto, en la categoría Sub-14 masculino, el también jugador de la Villa de las Palmas, Santiago Quiñones, se llevó el tercer puesto, capitalizando cinco puntos de siete posibles.